Hace unos días presentamos Nebula, ahí en el Espacio Cultura, el Coliseo. Salió hermosa la presentación, que fue en formato de avant-premier. Así, como que con un espacio para el debate, para mostrar el video por primera vez ante el público, en una pantalla grande. Sonó hermoso, salió todo hermoso. Después la banda tocó en vivo, acá con los muchachos estuvimos tocando en vivo. Y eso también sonó muy hermoso. Entonces, la verdad que también hay un plus de alegría, porque la banda sonando en vivo, después de haber visto el videoclip, y también sonando en vivo ese tema que habíamos presentado, y que haya salido todo redondito, es hermoso. Acá está, mirá, acá tengo... Este, mirá, ve. Ahí está. Y bueno, ahora ya, en este momento, ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Porque hasta hace poco era como eso, el avant-premier. Ya está disponible en el canal de YouTube, así que la invitación es que la gente lo vea. Cuando me pongo a pensar, ¿por qué hacemos promoción para que la gente lo vea? Se me vienen dos caras de una misma manera, que una es la parte de ego que tiene el artista, que necesita mostrar y qué sé yo. Pero la verdad es que es compartir con la gente, con el público, con la gente en general, un laburo que se hizo entre mucha gente, que se coordinaron muchas cabezas, que nos pusimos las pilas, hicimos un pozo, un pozo de un metro y medio de hondo para meter una cámara abajo, echarle tierra a un vidrio. Como que hicimos un laburo de producción re lindo. Y bueno, y compartir con la gente eso, ese juego que tuvimos, y que nos lo tomamos de una manera muy profesional, y creemos que quedó algo re lindo. Y bueno, nada, es esa alegría, compartir esa alegría. Contarle a la gente que muy lindo fue, tuvimos contacto con la hija de Juan Carlos Badía, la nieta, la nieta de Juan Carlos Badía, tiene un programa en Vorterix, que Vorterix es un medio que funciona a nivel nacional, de pergolín y demás. Y nada, la chabona se copó y pasó el videoclip, nos pasó el videoclip en vivo, en su programa, que además es un programa que no pasa muchos videos, o sea, la verdad que pasa muy poca música, es un programa que es mucha charla, como son los programas de Buenos Aires. Y la mina pasó el videoclip, se copó, entonces bueno, es una alegría. Además ya es el segundo video que nos pasa, porque ya la producción anterior también la había pasado, se ve que le gusta la banda, ¿viste? Y bueno, eso es una alegría hermosa, como una especie de pequeño premio que tenemos ahí. Y bueno, y ahora, cambiando de página también, contándote algo nuevo, es que el primero de diciembre, además del tema estar disponible ya en nuestro canal de YouTube, va a estar disponible en todas las plataformas, llámese Spotify, Deezer, y todas las plataformas que también significan lanzar un tema verdaderamente al mundo, ¿no? Porque nosotros hasta ahora lo habíamos lanzado en nuestro canal. Esto significa un lanzamiento mundial del tema, con el sonido que nosotros queremos y hay, que quede ya como para siempre. Como si fuera el nuevo disco, ¿no? Sí, es lo que se viene esa radio con imagen, ¿no? La radio con... Badi era un adelantado. Tal cual, ¿no? Badi era un adelantado. Exactamente. Y bueno, ahora mirá, vamos a ver si comemos un asado con la nieta de Badi, ¿a quién te dice? Nos invitó igual. Nos invitó, sí, sí, la chabón. Avisen cuando vengan a Buenos Aires, todo, ¿viste? Así que estamos felices. Y ahora en este momento nos encontramos en la sala ensayando justamente y pensando temas nuevos, porque anoche justamente salió la idea de un tema nuevo, ahí estamos, buscándole la vuelta, buscándole, buscándole el bajo, buscándole la bata o las teclas y así como laburando, laburando en cosas nuevas.